¡Tutututututututut! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve en el título, Más compras de Bancón. Si te gustan este tipo de vídeos, puedes darle a like para que grabe más. Todos los links de los productos van a estar en la cajita de información como en todos los vídeos. Voy a dejar también por la tarjeta y por la caja de descripción la lista de reproducción donde se pueden ver más vídeos de estas compras. Y por favor, cualquier cosa me la comentas. Si has probado alguna de estas cosas, si te llama la atención. ¡Vamos a empezar! Lo primero que voy a enseñar y es una de las pocas cosas que no puedo enseñar cómo se utiliza es esta brocha, me pedí una brocha imitación Real Technique, ya lo dije en el vídeo de favoritos de Vine Coins y no la enseño porque todavía no la he estrenado, la quiero estrenar haciendo la comparación con la Real. Como ya dije en el otro vídeo, las brochas de Vine Coins que hacen para imitar a las de Real Technique me suelen gustar mucho y las utilizo por igual, así que tengo muchas esperanzas puestas en ellas. El siguiente producto es ya de una categoría en la que me he comprado varias cosas y son complementos, voy a empezar por los collares y este es uno de ellos, en realidad es un pack de collar y pulsera, el estampado me gusta mucho con las rosas pero es verdad que no han tenido la precaución de en los cierres cortar los trozos que sobran y eso es algo que hace parecer muy cutre, algunos hilitos por aquí que sobran también podrían haberlos cortado y el gran problema que le veo a este conjunto es que me quedan grandes. Ambas cosas, entonces voy a tener que arreglarlo. El siguiente collar me encanta, este. Me lo he pedido en dorado porque para verano me apeteció tener cosas doradas. Temo que se va a poner feucho en poco tiempo, por el precio, pues... El siguiente que sí que lo has visto en un vídeo es este, también choker, que en este caso tiene circulito y en el medio un aro con una estrella. Me parece muy bonito, también me queda un poquito grande. Al tener arandelas por todo el collar puedo cerrarlo en una de las arandelas, entonces me lo ajusto y se me queda mejor al cuello. Este ya lo he utilizado un par de veces y se me está poniendo un poquito feo, es lo que digo. Hay que cuidarlo. Y el último collar que lo acabo de abrir, todavía no me lo he probado, es este que está bien doradito y tiene una piedrecilla como imitando a mármol al final del todo. Es bastante fino y no llega muy abajo el colgante, entonces queda bastante, bastante bien. Ostras, me gusta un montón. Creo que lo voy a usar bastante. Pasando de los collares, os voy a hablar de esto. No lo he probado, por las redes seguro que lo actualizo. Más bien lo voy a usar en otras personas cuando maquille porque son pegatinas que se ponen en la piel para que no manche la ojera, el maquillaje que se esté realizando. Ya os contaré. Voy a enseñar ahora una cosa que no sé para qué la he pedido. A veces ocurren cosas como esta que te llega y dices... ¿En qué estaba pensando? Y se trata de esto. Son tatuajes. Pero ¿para qué me he pedido algo tan enano? No sé si es que pensaba que era más grande, pero es que esta miniatura es que no se va a venar. Voy a enseñar ahora los pendientes que me he pedido y dejo para el último lo que más ganas tenía de probar. Y los primeros que me puse, de hecho, que los enseñé en un vídeo, fueron estos. Estos que me recuerdan un montón a Egipto. No sé si soy la única. Me encantan. Tienen la largura muy buena. Es verdad que el punto malo es que no tiene regulación por atrás, ¿vale? Solo tiene un agujerito, entonces solo tiene una altura a la que se puede colocar detrás del lóbulo. A mí me va bien esa altura, entonces me ha gustado un montón. Me lo he puesto ya varias veces. Creo que los voy a usar un montón. Lo bueno de estos pendientes es que puedes utilizarlos por separado. Solo la pelita o con la parte trasera. Los siguientes se parecen bastante, pero no son igual. Obviamente, en este caso, son unos triangulitos que tienen abajo especie de sierra. También los he utilizado y me gustan mucho. Me parecen muy simples, pero originales. Y en este caso sí que tienen la regulación para ponerlos a distintas alturas. Unos que me he pedido y que me gustan, pero no son lo más cómodo del mundo, son estos. Me parecen originales, entre comillas, porque yo los he visto mucho puestecitos. Pero no creo que sea lo que más se lleva ahora mismo. Son un poco incómodos porque cuando te los colocas da el lóbulo con la sierra esta que tienen aquí. Y a mí me han hecho marcas las orejas. Ese aspecto no es para ponértelo a diario porque te pueden hacer daño. Pero a mí me gustan bastante. Lo he utilizado también unas cuantas veces y muy contenta. Creo que los voy a usar. Estos son los únicos que me he comprado así en plata, plata. Los últimos pendientes que me pedí son los que llevo ahora mismo. También son de los que tienen detrás una segunda parte de pendientes. La parte delantera la verdad es que me gusta mucho mucho. Y la trasera, a ver, es un poco exagerado. No tiene regulación. Solo tiene una postura. Solo tiene una posición. Y en mi caso me falta lóbulo. Me sobra pendiente. Quedaría mejor si estuviese más cerca. Me gusta para alguna ocasión especial. Es más recargado. Pesa un poquito más. Tampoco es incómodo. Comentar, antes de que se me olvide, que todo lo que he pedido venía dentro de sus bolsas, ¿vale? Y la bolsa en la que vienen todos los artículos es de burbujas. O sea, viene súper bien asegurado. Y he dejado para lo último las cosas que más ilusión me hacían. He pedido tres tipos de avalorios. Voy a hablar primero del que tengo ahora mismo puesto. Son avalorios para las uñas, pero yo los quiero utilizar para el maquillaje. Estas bolitas simples que vienen de colores. Y ahora mismo tengo colocado el tono verde en los ojos. Me parecen muy pequeñitas, pero que dan ese punto guay al maquillaje. Un siguiente nivel al maquillaje del punto este negro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Este pack que viene un montón de avalorios en plata y dorado. Son como brillantes, ¿vale? Estos son más grandes, son más exagerados. Cuadrado, rectángulo, rombo, círculo y estrella y lágrimas. Me he probado esta mañana las estrellas, pero me cargué el maquillaje, así que no lo enseñé. Para el siguiente vídeo, pues intentaré grabar con ellas puestas para que podáis verlo mejor. Aprovecho para comentar que me compré porque no tenía pegamento de pestañas. Lo he comprado en el gremio y me lo he comprado en la marca Andrea. El más barato, seis y pico. Y el último botecito que me pedí de este tipo de avalorios, no sé si ha sido un fail, lo tendré que probar, pero está muy cerca. Son como diamantes, plata y bronce y se han clavado unas cuantas de multicolor. Pero es que son muy enalas, o sea, yo me creía que esto iba a ser más grande, entonces yo no sé cómo voy a poder utilizar esto. Tampoco sé quién quiere tan poquitas siendo tan pequeñas. I don't know, es que son muy enalas. Pero lo mismo, lo enseñaré si me lo consigo poner en algún vídeo. Y por último, no sé si me lo he pedido o venía con otra de las cosas y es una herramienta. Yo lo he utilizado para coger el pegamento de pestañas, colocarme el pegamento de pestañas y ya está. Es que no sé, no sé para qué sirve. Viene en su estuchito, me quedé muy en shock cuando lo vi. Y eso es todo lo que tenía que enseñaros. La verdad que estoy muy contenta con este pedido, me ha gustado todo un montón. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De nuevo te digo que le dejo un like si te ha gustado el vídeo. Y por mi parte, pues nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces que pasen muy buenas semanas.